hola qué tal amigos un abrazo enorme no podemos ver cómo se mueve esto porque editor viene entrando ya llegó la navidad vamos a ver si podemos ver otra cosa el google silencio y hay que siempre hago lo mismo en pleno siglo 21 tenemos este este tengo que acomodar el vídeo que tanto puede llegar mucho tráfico mucho tránsito mucho tránsito para ser exacto la palabra exacta es tránsito no podemos grabar aquí las campanas porque acaba de viciar de nuestro amigo díter acaba de arruinar el show pero tenemos afortunadamente tenemos las otras campanas la campana sobre campana pero nada más que no tengo donde acomodarlo esperemos que no se no se caiga tenemos sismo bien viniente existe la palabra viniente no venidero no venidero es porque va a venir pero si ya se presenta ya si ya viene tenemos movimiento presente se presenta un movimiento de pinotepa nacional sí pero quiero ver qué dice así a que me están diciendo julio un abrazo enorme es muy dice muy ligero si dice muy ligero así que estaríamos hablando tal vez de un magnitud 4 o 43 he estado viendo sismos de 4 pero pues no no sé no tenemos mucho no tenemos mucho justamente ahorita que me empieza a llegar las notas las notificaciones de del sismo se nos está moviendo un poquito el edificio estas campanas que están viendo aquí normalmente no sé no se mueven mucho a como las de allá afuera las de allá afuera si son un poquito más escandalosas vamos a poner un poquito más de luz ahora que sigue habiendo otro vamos a ver si vamos a ver qué más nos está llegando información de sismo es ahorita la ahorita en este momento son las 10 de la mañana con 20 minutos y bueno sismo detectado ya que ahora se detectó es el primero del día como como con los toros no diter el primero de la tarde y se detectó a las 10 de la mañana con 19 minutos y purano realmente es algo muy 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 ligerito déjala usar a los chicos durmiendo si ahí lo tenemos está muy ligero realmente es algo muy ligero mira diter ven si algo muy ligero muy ligero nuestro amigo diter casi luego no nos creerá desde lo que crees que a veces los creas los invento yo yo creo con las creas y los transformas con la como con la magia de la imaginación y así como barney igual con la imaginación los creas así que bueno vamos a subir esto apago esta luz esta luz aquí siempre siempre tengo lámparas de emergencia por por cualquier cosa así que bueno vamos a ver qué qué tal nos va hoy cuántos sismos crees que tengamos hoy más diter no no seas cabrón yo creo que tal vez unos dos más no era un máximo terremoto así de magnitud exagerada eso porque te lo dijo tu abuelita para que dios nos recoja todos más que nada quiero saludar a los que se nos adelantaron y eso sí nos quieren saludar porque bien igual y igual y ya llegando donde se encuentren ya se les subió no no se les bajó así que bueno tengo varios ahí un abrazo enorme ya saben a ver diter oídame con el hashtag así hashtag nos vemos en los compros y hasta la próxima la cala que quieres que quieres pequeño quiere participar quiere robar cámara pero es bueno adquirir lata pero ahí tiene su lata no 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 intentan tentan tentan tenta tita madre a ver ven entonces tal vez quiere que le abra la ventana ven sube y ver qué desmadre tienes aquí con todo lo que parece su casa parece tu casa vamos a continuar de vivió nos ya saben un abrazo enorme y hasta la próxima chao sí cala cala sí a ver qué